Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo reto de Blackout 3 Y ojo porque se viene, ¿eh? Se viene el huevazo, el huevazo, el huevazo, ¿qué huevazo estás hablando, Diego? Bueno, no muevas mucho, no vaya a ser que se caiga Cuidado porque esto puede venir aquí en unos momentos, ¿vale? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Bueno, voy a dejar por aquí el huevo con mucho cuidado, que no se rompa, no vaya a ser que se rompa ahí Y no se rompa donde se debe de romper, ¿vale? Os estoy hablando de este reto, nos dice MrPronos69 No sé si lo habrás hecho, se me ha acabado de ocurrir Te reto a que juegues un duelo por equipos con la Seiba, con mira térmica Y si no quedas entre los tres primeros, te tiras un huevo a la cabeza Sé que puedes conseguir el reto, bueno No es que sea muy difícil, pero tampoco es fácil, ¿vale? ¿He hecho este reto? No, en Blackout 3 no lo he hecho Lo hice en FIFA, en un reto contra Nilko, ¿vale? Lo que pasa es que no lo visteis en el canal, porque me pasó en el suyo cuando perdí y me tocó tirarme el huevo Así que bueno, por eso lo he elegido, porque como no lo he hecho antes Bueno, y aunque lo hubiera hecho antes en FIFA, lo hubiera cogido igualmente para Blackout 3 O sea, que da igual Entonces, nos vamos a hacer ahora una clase, ¿vale? Vamos a ir a la partida pública, crear una clase Y vamos a crearnos una clase Aquí, ¿no? ¿Dónde? Aquí mismo, donde la Locus Vamos a crear una clase con la Seiba Vale, pues la tengo bloqueada Pues muy bien Claro que sí, pues a ver cómo hago ahora con un reto con la Seiba Bueno, pues la Seiba, a ver, es un fusil de asalto No sé No sé si lo hagamos con la Manowar o con la M8 No sé con cuál hacerla Sí que es verdad que la Seiba tiene mucho daño al alcance Voy a intentar coger un arma que se parezca mucho a la Seiba Puede ser la Dracon Yo creo que la Dracon, que ya tengo una clase creada, por cierto, de la Dracon La Dracon es un arma que sí que es verdad que es muy similar a la Seiba Sí que es verdad que es un fusil de asalto Y la Seiba es una ametralladora O sea, una ametralladora Madre mía, cómo estoy yo hoy también Es un fusil de asalto a la Seiba Y la Dracon es un fusil de precisión Pero se parecen mucho Entonces, ya que tengo bloqueada la Seiba Vamos a hacerlo con la Dracon Vamos a poner la mira térmica Ahí está Y no lo hice nada más Con la Seiba, con mira térmica En duelo por equipos Vale Pues chicos, vamos a por duelo por equipos Vamos a intentar hacerlo en bonificación en Awakening A ver si nos sale un mapa y que nos salga duelo por equipos Eh, clasificado No, va a salir dominio Así que tira para atrás Diego Eh, vamos a buscar en... A ver si nos sale en algún mapa nuevo Venga, hombre Que no nos metan en una partida Que no nos metan en una partida Que no nos metan en una partida ya empezó Encima del nace Bueno chicos, pues cuando encuentren una partida de duelo por equipos en Awakening Volvemos, vale Ojo, ojo duelo por equipos en Sky Jacket Sí, 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 sí Ahí se viene en Sky Jacket Sky Jacket, duelo por equipos Y hay que quedar entre los tres primeros Sí señor El mejor sitio para ir con este arma Y con esta mira Es aquí arriba Vamos, 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 vamos Cuidao al compañero que no se nos adelanta Que se nos adelanta el compañero Ahí está, ahí está Uy, uy, uy ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, 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 sí Gracias. 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 ¿Lecenas lejanas? Porque de cerca no va bien. Y cuando se me ponen por arriba, pues no me llega a ver. Hostia, qué susto, chaval. Hostia. Que es compañero, joder. Qué susto. Eso me están dando unos sustos últimamente. Vamos a ver que por ahí tiene pinta que va a aparecer uno. No, no aparece ninguno. Vamos a ver, están ahí arriba, yo creo. Ahí está correcto. Ahí está correcto, 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 correcto. Asómate. Ah, se le carga al compañero. Ojo, están aquí. Están aquí. ¿Están aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estaban aquí, estaban aquí, estaban aquí. Ahí están, allí están. No, se lo carga. Joder, macho, no me deja ni uno, tío. Así es imposible, eh. Así es imposible. Lo había dado, lo había dado al compañero, lo había dado. Joder, si es que no me deja ni uno, tío. No me lo puedo creer. Le doy a la... ¿Quién me mata ahora? Vaya tela, mira cómo... ¡Qué asco! Vosotros estaréis descojonando porque sabéis que tengo que hacer el reto. Pero vamos, a mí no me está haciendo ninguna gracia que esta mierda de Franco... Fijaos. Ala, ahí era un clon encima, ¿sabes? Media hora para matar a un puto clon y ahora me mata el... ¡Ah! Es que la mira térmica te hace ver como que es uno de ellos, pero en realidad no es. Vamos, tío. ¿Dónde está? ¿Es que esto se mueve? Joder, macho, lo que se mueve yo no puedo. A ese campero de arriba no lo puedo matar, tío. Aunque sí puedo matar a estos. A este de aquí. A este de ahí también. Vale, bueno. A ver si aparece uno por allí. Ah, no, hay... ¡Caigo aquí uno arriba! Cago en todo. Pues seguimos últimos. Si es que seguimos últimos. Y se va a acabar ya la partida. Venga, voy a sacar la guadaña en plan ahí a lo loco. Vamos, 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 vamos. La guadaña, a ver si mato a alguno así con la guadaña. El guadañil me llamaban, el guadañil. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y me mata el de arriba, tío. Asqueroso. Asqueroso. Pues nada, con Franco pues es imposible. Yo con Franco la verdad es que no... No se me da nada bien. Y encima con la mira esta térmica, cada vez que te la pones, te cambia así por decirlo la vista. Asistencia, no me da ni siquiera una baja. Ah, por culo ya, hombre. Ojo, ojo los clones, ojo los clones, ojo. Buenas, chicos. Se viene Godaz en la cabeza. Por lo menos es lo que queríais, ¿no? Vale. Aquí. Hay uno ahí dentro, hay uno aquí. Vale, bueno, 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 bueno. Bueno, asistencia, joder. Pues últimos, pues 11-16. Menudo a mierda de partida que me he hecho. Era normal, con el Franco era lo que esperaba, que con el Franco yo no sé nada. Bueno, bastante que me he hecho 11 bajas. En un principio ni me esperaba. Y nada, chicos, se viene el castigo. Voy a preparar un poco la zona así para que no se manche y tal, así, ya ni el suelo ni nada. Y ahora volvemos con el huevo. Vamos para allá. Bueno, chicos, ahora me estáis viendo desde otro sitio distinto. Bueno, a ver, en otro sitio distinto, estoy donde siempre. Para que no veis silla, porque estoy de rodillas, ¿vale? Porque me voy a tirar ahora el huevito. El huevito que está dando botes en el este. Me he traído un cubo así para que al caer, pues no caiga todo en el micro, ¿vale? Y se me joda el micro. Así que nada, voy a poner esto así para verme. Vale, ahí, ahí, perfecto, perfecto, vale. Pues nada, chicos. Más por todo. Espera, me voy a salir de la partida que todavía me meten una nueva. Y no quiero. Vale, ahí, perfecto. Vamos para allá, chicos. Huevito en mano, cabeza en mano. Voy a alejarme un poco del micro, porque... Para que no salpique en el micro. Vale. Y vamos para allá. Espero que nos duela. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué hostia me he dado! No se rompe esto, ¿eh? ¡Hostia, está duro de cojones! ¡Qué hostia me he dado! ¡Que no se rompe! ¡Qué hostia me he dado! ¡Qué hostia me he dado! ¡Joder! ¡Qué hostia! ¡Estos huevos de queso, macho! ¡Oh! Ahora, ahora, ahora yo creo que sí viene. ¡Se viene, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está la cabecita del huevo! ¡Hostia, que se cae! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se me ha quedado! Toma, todo el huevo, splash, en la cabeza. ¡Venga! ¡Madre del amor hermoso! ¡Aquí está toda la gemica! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mirad, mirad, 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 mirad! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Venga fiesta! ¡Compañero, madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! Todo el huevo, hostia, que mal huele, macho. Vaya tela, vaya puta tela. ¡Dios! Pues nada, chicos. Espero que se haya gustado el huevazo. Me ha costado cascarlo, me ha costado cascarlo. Estaba duro de cojones. Me he hecho un daño en la cabeza por intentar cascarlo directamente con la cabeza. Al final he tenido que hacer un pequeño agujero y luego ya cascármelo. Se me está goteando. Me voy a ir a lavar, chicos, porque... Al final voy a pringar todo el suelo. ¡Nada! Espero que os haya gustado. Si es así, dad un pedazo de like, suscribíos, comentad, dejadme abajo los retos que queráis. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós, que se me meten los ojos! ¡Adiós!